...Tango Lovers, que está presentando su espectáculo Mirando al Sur y es por eso que estamos con Santiago Plas y María de Los Ángeles Álvarez de Ron, que la volvemos a tener en el programa. María, contanos un poco sobre este espectáculo que estarán presentando con la compañía. ¿Qué tal? Buenos días a todos, a la audiencia y a los chicos del piso, Coquito y todos los que están ahí. Buen día para todos. Bueno, mira, Tango Lovers presenta ahora el 2 y el 3 de febrero el espectáculo Mirando al Sur, que trata de un grupo de inmigrantes que recorre el mundo con sus experiencias de tango, inmigrantes rioplatenses y vuelven después a su lugar de origen. Entonces ahí, en su lugar de origen, lo que hacen es contarnos anécdotas, historias que han vivido y esto también es parte de la historia de Tango Lovers, de toda la trayectoria de Tango Lovers a través del fundador Alfredo Lérida, que hoy no está, pero bueno, que va a estar presente igual en esas historias porque justamente van a haber muchos homenajeados, artistas que hemos estado en la compañía y grandes talentos que se van a presentar, como Santiago Plas, que lo tengo aquí al lado mío. Santiago, ¿cuántos artistas forman parte de este espectáculo? Bueno, entre bailarines, cantantes y músicos, somos más de 20 artistas en escena. Es una apuesta bastante ambiciosa de Tango Lovers Company. En este relanzamiento de la compañía a nivel nacional, pero con proyección internacional para lo que se viene luego. Recién comentás vos, María, que es la vuelta sin Alfredo, ¿no? ¿Qué significa para ustedes? ¿Qué carga tiene emocional también? Bueno, una carga emocional muy grande, muy grande porque Alfredo, bueno, era un amigo muy grande mío. Desde los comienzos, cuando arrancó Tango Lovers, estuve con él y bueno, y se va a sentir su ausencia, pero va a estar ahí. Yo estoy segura que justamente la señora Pierina quiere hacer homenaje y quiere seguir el legado y los sueños de su esposo porque él cada vez que se presentaba un espectáculo mundialmente, porque esto después va a recorrer el mundo, lo quería hacer en su país. Pero estoy segura que la primer fila va a estar Alfredo dándonos toda, toda la energía que necesitamos para que salga todo hermoso. Seguro que le hubiese encantado que continuaran con la compañía y ahora van a estar presentándose el 2 y el 3 de febrero aquí en el Auditorio Nacional del Sol y después se van de gira. Exactamente, este es un estreno a nivel mundial y bueno, y después la idea, eso no lo puedo adelantar mucho, pero la idea es eso y también yo invito a toda la gente porque este espectáculo va a tener cosas maravillosas como imágenes que no se han visto acá en Uruguay, como cosas que son justamente hechas en la parte visual, que no se han visto ni siquiera con espectáculos que han venido de afuera. O sea que los invito a todos. El 2 y el 3 a que nos acompañan es un elenco argentino-uruguayo. Hay tres parejas campeonas de tango, del mundo. Está el director musical que es Lautaro Greco, que ha ganado tres Grammys, nada más y nada menos. Bueno, o sea que un elenco maravilloso, jóvenes talentos como es Santiago Plas y también Lucila Parodi, van a ver más invitados en el show y no se lo pueden perder porque a Uruguay hay que apoyarlo y a Alfredo Ledy, aunque no esté tan bien, hay que apoyar el legado que dejó y que gracias a él está apoyando también a los uruguayos y a los argentinos. Me encanta, me encanta que incluyan gente joven, que incluyan gente nueva, que sigan compartiendo el amor que le tienen al arte, a la música, a todo y que, bueno, que se haya podido estrenar, que se esté pudiendo estrenar porque ustedes lo habían preparado para estrenar en el 2020 y ahora, bueno, por fin se dan las condiciones para poder estrenar. Y arrancan en Uruguay, ¿por dónde siguen? Sí, Coco. Coco. No, quería, bueno, quería saludarlos. Las entradas están en... Hola. Hola, ¿estás escuchando María? Hola, Coco, ¿cómo estás? Mi profesora, mi vocal coach. ¿Cómo están todos por ahí? Vocal coach, mi vocal coach. Tremendo alumno, ¿no? Vocal coach, sí. Tremendo alumno, Coco, súper, súper, tremendo alumno y practicaba muy bien. Cami también, hice un intento, una clase ahí, pero bueno, después... Yo, mi primera clase de canto fue con María de Los Ángeles, después ella me derivó. La derive, la derive, porque era muy chiquita y había algunas cositas que estaba buena que la tratara con otro profesor. Le dio clase a medio Uruguay. Sí, sí, María, quería preguntarte. Sí, sí, he entrenado a muchos cantantes. Sí, decime. Y obvio, han pasado un montón, pero un montón, realmente. A ver, podemos decir Soler Ramírez. Y seguimos, 20 años cumplimos el año pasado. Campodónico, Soler Ramírez, ¿qué más María? A ver, para que no olvidar. Totalmente. Estela Medina, Estela Medina también estuvo. Nicolás Arnicho, exactamente. Con muchos cantantes. Aparte de acá, mi función también es ser parte, soy vocal coach del elenco de todos los artistas vocales de Uruguay. O sea que bueno, esa es la parte también mía, aparte de cantar en el espectáculo. Muy bien, quería preguntarte... Y bueno, y hay una cantidad de entrenadores. Nosotros acá tuvimos la fortuna de tenerlos varias veces, Alfredo, y siempre era de esas personas que siempre estaba un paso adelante, ¿no? Estaba haciendo determinado espectáculo, pero siempre estaba un espectáculo más adelante. No solamente cómo fue el armado de Mirando al Sur, sino la pregunta es, ¿esta ya era una idea que venía manejándolo Alfredo, o es algo que en definitiva lo decidieron ustedes? No, esta es una idea de Alfredo, porque todo, él era la cabeza de todo, con su esposa Pierina, y era de él, y justamente se iba a estrenar, como dijo Camila, en el 2020, por las circunstancias de la pandemia no se pudo. Esto ya estaba todo armado, estaba todo diseñado para poderlo haber estrenado en el 2020, y es todo de él, de él. Y por eso es que yo digo que él va a estar en primera fila, y va a estar entre nosotros ese día, porque era un ser maravilloso, y aparte, un ser que siempre tenía esa energía rebasante, de que quería que saliera todo espectacular, y darle también oportunidad a los uruguayos, porque siempre decía, los cantantes quiero que sean uruguayos, y los músicos también, quiero que compartamos también con los argentinos. Y él siempre luchó para que hubiera parte de uruguayos, que bien nos hace a nosotros estar en esta compañía. Qué lindo, totalmente. Va a estar muy emocionante. Qué lindo que haya podido continuar con... Sí, sí, la verdad que va a estar muy emocionante. Hay partes que, bueno, no puedo adelantar, pero va a ser, Santiago sabe, que va a ser muy, muy... Yo digo, no me hagan llorar a veces, porque va a ser muy sentido, y muy removedor, exactamente. Y vos que yo de lágrima fácil, ¡ay, María, te llora! Mirá que me está... Mirá que me estoy conteniendo, recién les dije, porque casi, casi me pongo a llorar. Así que, bueno, sí, sí, la verdad que sí. Aparte, como te digo, es una oportunidad enorme para los artistas nuevos. Yo siempre digo, el tango no tiene que morir nunca, y los nuevos talentos tienen que ser apoyados, y que más que por una compañía internacional que ha ganado premios mundiales, que ha ganado al mejor espectáculo también en Estados Unidos. O sea, es algo maravilloso, una oportunidad enorme y damos gracias a Alfredo. Y bueno, está como la frase, que con Alfredo la hemos hablado algunas veces, como te decía, cuando vinimos acá. El tango en algún momento te llega. Te llega. ¿No? Esperálo, sí, sí. Esa, cada vez le llega antes. O te espera. O los músicos. Total. Y te espera, te espera siempre. Yo digo, al que no le gusta el tango de más joven, después te espera para que te guste, y te empieces a sentir que son las verdaderas historias vividas. Por eso es tan lindo el tango. Me encanta. Que ustedes tenían ganas de cerrar cantando. ¿Le parece? Mirá, acá yo quiero que conozcan a Santiago, que no, es un cantante increíble. Entonces, por eso quiero que lo escuchen, y que podemos cerrar con justamente uno de los tangos que hace homenaje a este tema, que es Mirando al... A este espectáculo, perdón, que es Mirando al Sur, y se llama Mirando al Sur. Así que, si podemos, le cantamos un pedacito. Vale, perfecto. Cantando, vamos a repasar entonces, 2 y 3 de febrero, aquí en el Auditorio Nacional del Sodria, a las 20 horas, las entradas están a la venta en Ticantel. En Ticantel, Red Pagos, Habitat y Boletería de la Sala. Espectacular. Corran porque se agotan, por favor. Y que va a haber protocolo, que no le tengan miedo, que el lugar donde está cerrado y hay protocolo, no hay peligro, no ha pasado nunca los espectáculos que haya peligro. Así que, los esperamos a todos y que nos apoyen, porque tenemos muchas ganas de presentar este espectáculo que Alfredo había dejado con todo su corazón en Uruguay para que lo vieran todos los uruguayos. Tal cual. Ahora sí, los escuchamos cantar. Gracias. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui, con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. ¡Ah, pero qué caramelos! ¡Qué maravilla, eh! ¡Qué maravilla! ¡Impresionante! ¡Ay, salió un pozarrón! Tremendo, tremendo. ¿Miren lo que fue eso? Tremendo. Gracias. Chau, chau a los dos. Dos y tres de febrero en el Auditorio del Sodre. Siempre, históricamente, este espectáculo, cada vez que venía Alfredo decía, ya estamos agotados, vamos a hacer una, vamos a hacer otra y vamos a seguir, y agotan siempre. Así que... No, muy lindo. Qué lindo cierre. Volver con la frente marchita, las nubes del tiempo. ¡Qué maravilla! Vamos a cantar un tango. Qué lindo que es el tango. El tango.